Vamos a escuchar la convocatoria de la Defensoría del Pueblo sobre las movilizaciones y la tensión que se ha registrado en algunos puntos del país y también la Auditoría Internacional. De hecho, pide que cesen, que exista calma en las movilizaciones mientras se lleva adelante este proceso de auditoría. La Defensoría del Pueblo denunció que hasta la fecha se registraron 139 agresiones, de los cuales 131 son entre civiles y 8 con la Policía Nacional. Manifestó que en esos enfrentamientos registrados la gran mayoría de los afectados son mujeres, personas con discapacidad, además de niños y niñas. El Pueblo del Pueblo Nacional hace la atención de estas denuncias en primera línea y creo que aquí es bueno que también desde los medios de comunicación entendamos, o sea, sea una mujer indígena, sea una mujer campesina, sea una mujer citadina, que sea una mujer de orígenes humildes o sea una mujer de una posición económica acomodada, tiene exactamente los mismos derechos y eso hay que entenderlo. En este caso, no solamente se han registrado, se ha registrado ese caso en Cochabamba, se han registrado en total alrededor de, no, en total 20 casos de mujeres que han sido heridas a nivel nacional, 20. El número más alto se ha registrado en el Departamento de La Paz, seguido por Santa Cruz y en tercer lugar Cochabamba. La Defensora del Pueblo, ante el anuncio del Estado de garantizar una auditoría internacional al proceso electoral del pasado 20 de octubre, manifestó que se debe paralizar las movilizaciones realizadas por algunas plataformas políticas para no afectar la integridad de la ciudadanía. Debería haber inmediatamente un cese de la violencia y deberían de ponerse las actitudes que están limitando derechos. Ahora, toda ciudadana y todo ciudadano tiene un derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de la manifestación sobre el orden político que reina, más no tiene derecho a irrumpir con los derechos de terceras personas. Ahora, nosotros consideramos, por ejemplo, el cacerolazo que está desarrollándose todos los días en varias ciudades del país, principalmente las troncales. Es una medida que es pacífica, que no está irrumpiendo, que no está agrediendo a nadie, donde la integridad de las personas no se ve comprometida. Y es una manifestación legal y es legítima. Recordemos que a Bolivia llegará este jueves al menos 30 expertos de la Organización de Estados Americanos, OEA, que comenzará una auditoría internacional al proceso electoral realizado en Bolivia.